Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más En esta vuelta nos fuimos con Jefferson Tadeo porque ustedes me lo han pedido Cantando la canción de Dragon Ball Z Vamos allá, dejen su like, suscríbanse Vamos a ver que tal lo hizo este brother porque me dicen que es un monstruo Cantando canciones de anime, ya tu chavo, vamos allá Ok Ok, vamos allá Me gusta, me gusta, me gusta No sé si se equivocó en la letra, creo que sí Que se equivocó al principio en la letra Pero va en el tono, va en el tono Me gusta que este chico canta la canción a su manera No imita para nada el artista original Me encanta pero full mano como lo está haciendo Increíble, muy duro el chamaquito Increíble Definitivamente este muchacho tiene una voz pero explosiva Se le nota que el timbre de su voz es altísimo Porque a pesar de que esta canción es de uno muñequito De un anime, de Dragon Ball No es fácil de cantar La nota es muy alta y lo está haciendo genial, señor Wow La agarró de nuevo Hay que darle crédito también al que está tocando O a los que están tocando Le dan como otra matiz a la canción Y le agregan instrumentos diferentes de la canción original Me gusta como la están tocando Muy chulo de verdad Y a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera un mar Eres yo Y el rito de la gracia Podrás ver de cerca De un gran rabo Ahora que yo escucho cantando esta canción de Goku El artista original falleció en el 2020 por el COVID, señor Eso fue una pena porque él seguía cantando El artista original seguía cantando la canción A la gente le gustaba Hacía muchísimo concierto Y falleció por el COVID, señor Una pena ¡Bálvaro! Se fue lejísimo con lo que hizo Vamos a darle un poquito hacia atrás para ver Bárbaro, bárbaro, bárbaro Hay que darle un poquito hacia atrás de nuevo Para analizar eso bien Bárbaro Bárbaro Un poquito llamado Jefferson Tadeo Se pasó ahí con ese melisma que acaba de hacer al final Mucha gente le van a llamar falseto, falsete Pero muy duro Muy duro Con el peinado Goku Digamos, no sale así a menudo por la calle No, para nada Además hemos tenido las esferas del dragón en toma increíble ¿Qué significa chalá, jet, chalá? Un grito de batalla podría decirlo así Es como un fuá Tal vez Como un fuá Uy, le escupí, perdón Disculpe Salió con baba de dragón Ok, vamos a escuchar los comentarios de dragón mayor Dragón de cómodo El señor Ricardo Morán Se paraba el maestro Se paraba el maestro Alex Si se trata de alguien que realmente es mayor Así es el dueño del equipo El señor es el dragón mayor Yo soy un aprendiz Yo soy un aprendiz Pero como aprendiz, por favor, comente Este chalá, jet, chalá Y para la gente que se está preguntando en sus casas Gianmarco y Luis Enrique Están en los Grammy Estamos de invitados Ana Karina y yo el día de hoy Correcto No, no se ha malogrado su televisor Jefferson, me ha encantado tu presentación Hay algo fundamental que tú haces Más allá de la técnica vocal De la que no voy a hablar en este momento Porque para eso tienes tu profesor Y es acerca de la interpretación Estás parado en el escenario Como si de verdad Cada palabra que estuvieras diciendo Fuese cierta Como si tú de verdad Estuvieras saliendo a combatir Y eso le gana a todo Y nos conmueve a todos nosotros Nunca pierdas eso Porque te caracteriza como cantante Yo no sé si a la larga en tu carrera Te vas a quedar cantando canciones De este estilo De repente ahí has encontrado tu beta Pero cantes lo que cantes Siempre cántalo así Muy bien Muy bien lo hizo el muchacho Morán tiene toda la razón en lo que dice Ay, 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 ay Me voy a tirar por la ventana No sé si alguien le dijo Maestro Rochi Que es un personaje de Goku Que viejito Hiciste todo lo que quedamos En el ensayo Perfecto Los maestros El viejo Y los maestros ¿Qué tal tocaron? El maestro Julio Hizo el arreglo Aplausos Para el maestro Julio Que escribió La partitura En caliente Muy bien Julio Las chavas Cantaron Como ángeles La raza Se prendió Se acabó ahí Señores De repente Yo pensaba que Ese jurado iba a seguir hablando Creo que Jefferson Tadeo Canta espectacular Se la comió Como dicen en República Dominicana Siento que hizo la canción suya La hizo a su manera Ese grito que pegó al final Creo que ahí él dijo Esto lo voy a hacer Para que sepan Que yo estoy aquí Rompiendo y combatiendo De verdad Así que Muy duro De verdad Déjame en los comentarios Si tú quieres más reacciones De Jefferson Tadeo Deja tu like Suscríbete Comparte el video Sígueme en todas mis redes sociales Mírenla por aquí Así que ya tú chav Esto es Cheneco Show Chau